Pero si en el tema político poco han hecho para hacer estos presupuestos más democráticos, más ceudís, en el económico nada se aporta para solucionar los graves problemas de nuestra ciudad. Son unos presupuestos que están encadenados, sin casi capacidad de maniobra, sin posibilidad de modificarlos. Nos encontramos con que casi el 85% del presupuesto está asignado antes de empezar a calcularlo. Y si se añade la falta de voluntad para cambiar y buscar soluciones reales, nada se puede hacer para apoyarnos. El Gobierno ha aprobado más de la mitad de las alegaciones de este grupo que están relacionadas con realizar un plan de construcción de viviendas, poner en marcha un plan de empleo joven, reducir las tarifas de la ITV, un plan de reconversión del comercio local y del taxi, además de actuaciones en zonas verdes o potenciar el turismo de la naturaleza. Aunque lo que realmente le preocupa al movimiento por la dignidad y la ciudadanía es que estos presupuestos no puedan paliar las consecuencias de la pandemia. Por ello, Fátima Zamed ha manifestado que es necesaria la congelación de tasas. Por lo tanto, no se les puede llamar tampoco los presupuestos de la pandemia porque la gente lo está pasando mal. Pero luego a la hora de apretarse el cinturón por parte de los cargos políticos, pues se prefiere que lo sigan haciendo los de siempre y no se muestra y se visibiliza también esa solidaridad, ese apoyo y esa reducción de salarios. En respuesta, la consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Kishi Chandiramani, ha lamentado no poder contar con el apoyo de esta formación. Para Chandiramani son solo excusas de su portavoz y reafirma que estos presupuestos tienen un carácter social, económico y sanitario. Los 23,6 millones de euros que se han puesto a disposición de los CEUTIES y que a partir del 1 de enero va a estar en vigor. Las medidas sociales que se han puesto en marcha este año, ayudas puntuales a través de la Consejería de Servicios Sociales, que desde el minuto uno que se declaró el estado de alarma en marzo, han sido innumerables. Las ayudas puntuales a través, ya sea directamente de la consejería, ya sea a través de las entidades colaboradoras que han hecho una labor importantísima. Y no se ha dejado a nadie atrás.